¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Nord de Seguridad Español! ¡Nuzloc! Nos encontramos ya en el octavo gimnasio, hemos vencido a los súbditos y tenemos ahí al líder de gimnasio de frente. Recordemos, es tipo dragón, así que esto puede ser muy, muy peligroso. Vamos a ver qué nos cuenta este tío, Blitz. ¿Sabes? Me decepcionó descubrir que comenzaste tu viaje el mismo día que esos genuis atacaron al pueblo páramo. Pero ahora puedo ver qué tan fuerte eres realmente como entrenadora. Ahora Darna te enfrentarás a Blitz, el mejor entrenador. Vale, esto hay que tomarlo con calma, es la octava medalla ya, eh, cuidado. A ver, vale, solo tiene tres. ¡Uy, solo tiene tres! Vale, 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 genial. ¡Es el último líder y solo tiene tres! A ver, rayo y hielo. Esto me confunde, vale, rayo y hielo es por cuatro. Pero me he quedado confundido. A ver si este no va a ser el octavo líder. Es que me he quedado ahora mismo. A lo mejor no es el octavo líder. Es que es muy raro que solo tenga tres, ¿verdad? Venga, otro rayo y hielo. Y Dragonite fuera. Es en serio, estoy un poco confundido ahora. Vale, 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 vale. A ver, vamos a ver. Vale, a ver qué Dragon me sacaron, Garcho. Vale, no cambio. Vamos a seguir. Nivel de 26, rayo y hielo. Vale, vamos con el rayo y hielo, que también es por cuatro a ese Garcho. Vamos, sigue, 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 sigue. Vale, bien. Oh, menos mal, ha fallado la roca afilada. Rayo y hielo y Garchot fuera. Vale, y le falta solo un Pokémon, otro dragón. ¿Qué dragón será? Me imagino que será Haxorum, ¿no? ¿Creéis que será Haxorum? Oh, no sé, no sé, no sé, no sé. Pues es un Salamis. Vale, no cambio. Va a seguir otra vez por cuatro el ataque, que le hagamos nivel 96. Oye, pues es verdad lo que me dijiste. Es que no estaba al 99. Están al 96. Vale, no me he pasado en ningún momento con ningún Pokémon, así que bastante bien. Pero no me cuadra este líder de gimnasio, ¿eh? No me cuadra este líder de gimnasio para nada. Vale, doble filo. No sé cuánto daño me va a hacer el doble filo. ¿No debería matarme? Creo que no, ¿eh? Vale, ahí está, bien. Y se cura. Creo que se cura. Vale, se cura. Vale, no pasa nada, porque somos más rápidos. Vamos. Venga, 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 venga. Vale, me tiene desconcertado el líder, en serio. El líder me tiene desconcertado con Pokémon a nivel 96 y tres Pokémon solamente. No creo que se cura otra vez. ¡Ay! Lo he congelado. Increíble, Esme. Vale. ¿Qué tienes? ¿Te vas a descongelar o algo? Dos fastidies. Tiene la valla. Vale. Rayo hielo. Bueno está. Se vuelve a curar. Increíble. Se vuelve a curar. A ver, a ver. Bueno, por lo menos se ha gastado la valla. El restauratado podía haberle valido para quitarse la congelación, pero ha gastado la valla. A ver, que está Esme intentando cargárselo, pero de manera, ¿eh? Vale. Está en amarillo. No creo que se cure. Rayo hielo. Ya está. Salamence fuera tercer. Pokémon debilitado. Líder de gimnasio conseguido. Esto es increíble. Vale, 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 vale. Esa fue una pelea verdaderamente intensa. Has ganado. Como prueba, aquí está la medalla colmillo. No me cuadra. Pero además, el séptimo líder estaba a nivel 97. ¿Cómo se está a nivel 96? La medalla colmillo hace que los Pokémon de cualquier nivel lo merezcan sin dudas. Es evidencia de tu dominio como entrenador Pokémon. Con él puedes desafiar a la región OVNI. Además, toma este MT fuerte. Considéralo un regalo para su desafío en la liga OVNI. Vale, la MT 26. Que es terremoto. Vale, ya tengo terremoto, pero viene bien tenerla. Es un ataco poderoso que causa un temblor masivo. Vas a salvar a tu viejo, ¿eh? Buena idea. Eh... Quiero irme. Blitz, necesito. ¿Qué está pasando? Bot de Darugis. Ustedes, líderes del gimnasio. No repudnan. Tomaré el control de tu poder y lo usaré contra este niño. Darna, encuentro las piedras del dragón. Irá a la villa del dragón. ¡Deprisa! Eh... Que vaya a la villa del dragón. Camino malicia. ¿Dónde narices está el camino malicia este? Espérate, porque esto no me cuadra. Te voy a curarme. Espérate. Yo voy a curarme primero, que no sé qué narices hay ahí. Y esto me asusta. Vale, a ver, me he metido. Es que ya está. Me he metido, me he metido, me he metido. Vale, muy fácil este líder de gimnasio. No puede ser el octavo líder así, por favor. No, 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 no. Puede ser. Me han despecinado muchísimo con este líder. Yo quería un portento de líder. Además, es un tipo de dragón. Si es que puede ser una barbaridad de líder. Bueno, vamos a ver. Centrémonos ya. Tenemos que ir a la villa del dragón. ¿Ha dicho? No, creo que sí que me ha dicho. La villa del dragón. A por las... No sé qué ha dicho. Por algo allí, pero ahora no recuerdo qué era. Es que estoy todavía con el líder. Estoy todavía con el líder, que no me lo creía. A ver, vale. Vamos por aquí. No pises la hierba que sale en Pokémon. Vale. Y vale. Vamos por aquí. Vale. ¿Puedo hablar con ellas? Tarda, tengo algunas noticias importantes para ti. ¿Qué está pasando, Florina? Bueno, conoces al campeón de la región de Oddiadriam. Vale, esto ya no lo ha dicho. No paso, 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 paso. Que no se lo ha dicho. Hasta luego. Dios, no pasa nada. Vale. A ver, hay que ir hasta el castillo. Por aquí, 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 por aquí. Vamos. Dios, qué de regobecos. Y bueno, venga, vamos a salir. Vale. Camino Malicia. ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo va? Vale, eso creo que es la liga. Esta florida, ¿eh? Voy a hablar con ella. Vamos a ver. Esto es la liga, ¿no? Entrada al patio de Malicia. Yo, Darna, todavía no estamos listos para cargar en el castillo. ¿Por qué no echas un vistazo a ese lugar que Blitz mencionó? Tal vez esos dragones puedan ayudarnos. Si lo que Blitz estaba hablando antes de que Narujis lo tomara, como creo, los dragones que se despiertan de las piedras serían una gran ayuda para nosotros contra la sombra lujia de Oddiadriam. Hostia, ¿tiene la sombra lujia? No, es el lujia sombra. ¡Uf! El lujia oscuro tiene. Todavía no estoy completamente listo. Así que tómate este tiempo para encontrar esas piedras. Vale, que no nos dejan pasar por ahí. Bueno, vamos por aquí. A ver, camino a Malicia. Aquí supuestamente puedo capturar un Pokémon. Vale, dime que puedo entrar. No puedo. No puedo, no puedo. Espérate, a lo mejor por aquí. ¿Cómo narices? ¡Ahora! ¡Uf! Vale, 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 vale. No puedo entrar, no puedo entrar. No puedo entrar. A ver, que no me dejo por ningún lado. Vale, a ver. Recordemos. Salvación de bugs. Un poco más para acá, aquí. Vamos a hacer el cambio a la versión inglesa para poder pasar por ahí. Porque si no, estoy viendo que no puedo entrar por ningún lado. Así que, no os vayáis. Un momentito. Y ahora vuelvo con la versión inglesa. Recordemos, me dejaré el tutorial por aquí de cómo salvar estos bugs. Y ahora vuelvo. ¡No os vayáis! Estoy de vuelta. Estamos en la versión inglesa. El tutorial lo tendréis por aquí arriba. Me imagino que estará aquí arriba a la derecha. Por donde saldrá. Es la I esa. El círculo con la I. Si no os acordáis de cómo pasar estos bugs. Cómo pasar de la versión española a la inglesa. Y viceversa para poder pasar los bugs. Cosa importante. Os lo recuerdo. Cuando cambiáis. ¿Veis? No puedo entrar. ¿Por qué no puedo entrar aunque esté ahora en la versión inglesa? Porque no se ha producido el cambio de mapa. Simplemente entras en una cueva, un centro, cualquier cosa, cualquier casa. Y ya se activa otra vez. Y a ver si puedo entrar. ¿Verdad? Ahí está. Ya podemos entrar. Está perfecto. A ver. No sé si hacer el cambio aquí. Porque luego no sé si me va a dejar ir. ¿Vale? A ver. Vale. Voy a hacer aquí la parada. Voy a volver a la versión en español. Y espero que me deje hacer todo otra vez. No os vayáis. Vuelvo otra vez. Y otra vez aquí. Vale. Ya estamos. Versión española. A ver. Hola. Vale. Espero que no me dicen nada. Vale. ¿Puedo salir? Pero no sé si puedo volver a entrar. Vale. Si puedo volver a entrar. Genial. Vale. Estamos en Pueblo Draco. Camino del Camino. Casa del Running Dragon. Vale. Ah. Vale. Aquí me dijiste. Este tío buguea el juego. No habléis con este que supuestamente buguea todo el juego. Así es que nada. Lo dejamos ahí. No hablamos con él. Seguimos aquí mirando a todo el mundo. Hola. ¿Qué tal? Cuéntame cosas. Era. 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 Hercross. Grande y brillante. Es el jefe de los insectos. Me encanta. Lo necesito. Hercross. Vale. Vale. Por ahí. Que no voy a hablar contigo. Otra de cosas. Cuando estás al lejos del vuelo. El cielo por la noche es fantástico. Vale. Dragon Valley. Es un simple nombre. El más peligroso lugar de la región de Kure. Vale. Los Pokémon Dragón son tan difíciles como vienen. Esto no tiene sentido. Espérate. 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 Los Pokémon Dragón son tan difíciles como vienen. No sé. No me suena esa frase nada. Escuché que hay cazadores de dragones en la región. Otni. Apuesto a que se ven malvados. Vale. He visto un entión aquí arriba. Tampoco habla. Vale. Este tampoco habla. ¿Y esto qué narices es? Parece con la Torre Batalla, ¿verdad? Uh. Creo que es la Torre Batalla. Yes. 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 La batalla. Las escaleras. Vale. Arrio. ¿Habrá algo? No sé. Bienvenido a nuestro centro Pokémon. Vale. Está en inglés. Esto no está traducido. Así que esto en sí no será importante del juego. Vale. Y cuéntame cosas. ¿Qué podemos comprar aquí? Guay de todo. Madre mía. El bug del dinero. Qué pasada cuando nos ha aparecido este bug del dinero. No sé. ¿A vosotros os ha pasado esto cuando estáis jugando? ¿Cuando habéis estado jugando? Quizás ya ha producido ese bug. Vale. Vale. El juego en sí está bien. Pero tiene unos bugs impresionantes que impiden mucho jugar. Fijaros mismo que no podíamos pasar aquí en la aldea esta. Es que es una pasada. Vale. Por aquí no quiero ir. Eso será para luchar. Vamos a seguir investigando. Creo que no hay que hacer eso. No estoy seguro. Pero creo que no. ¿Y esto qué es? Domo Batalla. Espérate. No puedo leerlo. Es quieto. Quiero leer. No me deja leerlo. Ahí. Domo Batalla. Todos los entrenadores bienvenidos. Vale. Hay objetos. Austin. Estos tíos nos luchan. En el miembro de mi clon de fans. No fastidies. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Estos tíos nos luchan. Vale. No. Vendaval mejor. Vendaval. Ahí está. Perfecto. Vale. Esto es como para subir de niveles. Galvántula. Cambiamos y ponemos a Marvy. Vale. Metemos Terremoto. Hasta luego Galvántula. Ariados. Volvemos a cambiar. Interesante. Vamos a poner Bestea. Ahí está. Metemos Sufoco. Y yo estaba Ariados fuera. Estoy serpante que me quedaba otro. Otro Sufoco. Y... Y... Porque me bajé. Me bajé. Pues un rollo. Ah. Por cien máximo. Vale. Ahora Sufoco. Al dita sea que es que Sufoco nos baja. Y es el problema. No fastidies. Proceso Zen. Rayo. Sufoco. No te cures. No te cures. Vale. Estoy fallando. Vale. Ahora ya está. Estudio. Madre mía. Este me ha costado. Este me ha costado. La la la. Mis Pokémon. Los envío. Todas las... No sé qué. Y este quiere luchar también. Si quiero coger el objeto voy a tener que luchar. A ver. No pasa nada. No pasa nada. Tres. Pichillo. Uf. La verdad lo que no. Para pillos. Sacamos a cines. Guau. Tien onda ahí tía. Me ha quemado. Cuidado. Chispa. Vendaval. Madre mía. Vale. Staractor. Cambiamos. Sí. Uf. Los tengo tocados a los que realmente pueden hacer algo. A ver. Mucha. Rayo. Vamos. Fuera. Y... ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Vale. No cambio. Tenemos otro rayo. Vale. Menos mal que está a estrellar que se sale todo. Menos mal que está a estrellar que se sobresale. Vale. Por una pepita hemos venido. Hola. Eh. Incluy. Es que no tiene idea. ¿Qué voy a hacer antes de entrenar Pokémon? Los entrenadores deben crecer. Vale. Voy a salir. Voy a curarme. Y voy a ir por el otro regalo. Sé que está ahí. A ver. Por aquí. Bien. Vámonos. Los curamos. Perfecto. Y ahora vámonos. Vale. 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 Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Vale. Tendré que usar con estas dos porque están ahí puestas. Este lugar se siente como en casa para mí. Vamos a ver. A ver. ¿Qué tienes? Dos. Uf. Combate doble. Cuidado. Vale. Metemos vendaval. Y el terremoto. Claro está. Maldita sea. Maldita sea. Vale. El terremoto sí que le daña. Y vale. Eso está bien. Está bien hecho. Está bien hecho. Juan. Juan. Lo has hecho bien. Y vencida. ¿Qué es eso? No actúo como me veo. Je. Eso es parte de mi estrategia. Vale. Esta de aquí. ¿Te ves fuerte? Déjame luchar contigo. Por favor. Vale. A ver qué tiene. Tiene unos pocos. Vale. Entendaval. Perfecto. Seguimos. Uh. Audino. 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 Tires. Chispa. Se paraliza. Genial. Chispa. Ja. Se cura. Y poción máxima. ¿Qué pasada? Chispa. ¿Se va a curar otra vez? No. No se cura. Vale. Audino fuera. Genial. ¿Qué más tienes? Blordid. Cambiamos. Sí. Es hora de sacar a este A. Vale. El sofoco. Ahí está. Genial. ¿Qué más tienes? Agorion. Cambiamos. Sacamos a Tires otra vez. Metemos chispa. Cuidado con el hilo. Bomba. Qué daño. Se ha paralizado. Soy más rápido. Una total. Maldita sea. Utiliza los curas totales y todos. Eh. Vale. Vale. Juan. Vamos con Juan. Puño y hilo. Puño y hilo. Se va a curar. Ahí está. Salimos que se curaba. Salíamos que se curaba. Puño y hilo. Puño y hilo. Se va a volver a curar. Madre tía. Puño y hilo. Hay manera de cargarse a este tío. Puño y hilo. Tóngate y fuera. Digo. A que no me lo cargo. Vale. Ya está. Cuéntame cosas. La forma en que luchas me ha dado muchos datos útiles. Muchas gracias. Y el isid máximo. Vale. No se cae aquí. Aquí. Muchísima gente. Habrá algo ahí arriba. Me imagino. Ah, por no. Pues solo hay entrenadores y entrenadores. Voy a luchar contra todos. ¿Qué naices? Me dieron la mejor educación posible para ser tan fuerte. No quiero perder con nadie. Vale. Esto es como para subir de niveles. Yo creo que va a ser eso. A ver. Vale. Bien. Ahí está. Creo que está hecho para que subamos de niveles. No lo sé. Pero yo creo que sí. A ver. Vale. Lucha. Terremoto. Vamos. Ahí está. Cloister. Austires. Chispa. Vamos. Genial. Clarion. Cambiamos. Sacamos a Marvy. Metemos terremoto. Y ya está. Usa ni peda. No cambio. Terremoto. Cuidado. 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 Que no se lo lían. Hay que andar con cuidado. Estoy haciendo los combates rápidos. Pero aquí puede pasar cualquier cosa. Por alguna razón. Es fuerte. Pero por lo más mínimo. Me calmaré. Respirando profundamente. Dios. Está abajo de todo y me ha visto. Esos zapatos que tiene son muy elegantes. Está abajo de todo y me ha visto. Maldita sea. A ver. Vale. Vale. Esto es peligroso. Esto es peligroso. El vendaval no le va a hacer mucho. El rayo hielo podría hacerle algo. Pero también es agua. Así que también se va a contener. Otro le quita el rayo hielo. Menos del que esperaba. A ver. Que el cefe hierro. No me envenenes. Que te estoy viendo las intenciones. Vale. Se va a curar. Así que vamos a cambiar de Pokémon. Y voy a sacar a Sebastiana. Ahí está. Se cura. Perfecto. Hoja mágica. Amnesia. Hoja mágica. ¡Oh! De hecho. Hoja mágica. Vale. Uf. Sebastiana. Qué susto me ha dado. Vale. Mazmar. Cambiamos. Sacamos a Esme. Vale. Está dentro de los surf. Fastidia. Se ha quedado con nada. Vale. Ya está. Que a Tornay. Cambiamos. No. Porque lo que vamos a hacer es Vendaval. Vamos. Ahí está. Impolion. Cambiamos. Me la juego con Marvin. Vamos Marvin. Terremoto. Vamos. Ahí está. Genial. Tu mamá te compró esos elegantes zapatos para correr. Ella te ve a adorarte. Vale. Por aquí. ¡Oh! Me van a pillar todos. Nos tiremos esta roca. Me van a pillar todos. Cuidado. Rápidas. Surf. Vale. Surf. Porción máxima. Metemos surf. Buah. Porción máxima. Metemos surf. Y ya está. Madre mía. Vale. 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 Cuéntame cosas. No estoy listo para la torre. Vale. Entonces esto es para entrenar para la torre. Vale. Los entrenadores se reúnen aquí para participar para la torre. Vale. Hitmon. Vendaval. No fastidies. Ha aguantado. Vendaval. Vale. Ya está. Ahora es así. Vale. El nivel 98. Hitmon. No cambio. Tenemos vendaval de nuevo. Ahí está. Ya está. Y Hitmon Chang. No cambio. Cuidado que puede tener el puño. Puño trainer nos puede hacer mucho daño. Cuidado de cosas. Pues el luchador puede ser pequeño. Pero tiene lugares muy importantes para luchar. Estoy listo para ir de nuevo. A ver. Voy a curarme. Y ahora sigo luchando aquí contra todos estos. Madre mía. Hay muchísima gente. Hay muchísima gente. A ver. Por aquí. Vale. Perfecto. No sé cuántas me quedan. No sé cuánta gente me queda aquí para luchar. Espérate. Para arriba. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. Vamos a hacerlo bien. A ver. Contigo no. Contigo no he luchado. Mi acondicionamiento está en plena forma. Me había luchado. Yo creo que había luchado con este tío. A ver. Cambio de Pokémon. Seguimos a Marvy. Metemos T remoto. Electamos fuera. Seguimos a Marvy nivel 96. Bishar. Cambiamos. Sacamos a Stea. Metemos a Foco. Ahí está. Bien. Genial. Inferno. Cambiamos. Sacamos a Barbie. Madre mía. Qué cambio aquí. Por favor. Te remoto. Vamos. ¿A quién más? Ya está. Ya está. Tal como son hoy soy ahora. Puede que tenga que esperar en torre de entrenador. Vale. Con este está. Con este no he luchado. Bueno. Lozaco puede ser pequeño. Vale. Sí. Lozaco. ¿Qué me falta? Con este. Hola. Mucha gente viene aquí. Si entran aquí estoy convencido de que me volveré más y más fuerte. Sí. Cada vez más fuerte. ¿Cómo te gustaría aprender un movimiento como este? Es tanta espada. Vale. No lo quiero. Bueno. Eso también está bien. Vale. Tanta espada. Podemos aprenderlo. Vale. Este era el de tu mamá. Te compré los zapatos. Este tío no ha luchado. Trabajo para proteger el medio ambiente. A su vez. La naturaleza me protege. Madre mía. La que hay gente ahí aquí para luchar. Por favor. Vale. Tres. Espérate. Vale. Vamos a hacer cambio. Cambio de Pokémon. Y salgamos a Tires. Tires. Tú puedes. Pájaro osado. Vale. Ahí está. Me tengo chispa. Ah. No. Fastidies. Me ha congelado. Descongélate Tires. 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 Ahí está. Genial. Si te congelo por fin. Un llan a dos. No cambio. Me tengo chispa. Danza lluvia. Cuidado. Vale. Cuidado que está la danza lluvia. Miloti. Qué cabrita. Metió Miloti. Y ha hecho la danza lluvia. Uf. Uf. Esto no me gusta nada. Ya sacarás. Vale. Vendaval. Vamos. Y se confunde. Genial. Vendaval. Poción máxima. No fastidies. No he podido darle. Vamos. Ahí está. Venga. Vendaval de nuevo. Poción máxima otra vez. Vamos. Vendaval. Me está enamorando y no he conseguido darle. Ahora. Ya está. Maldita sea. Vale. Vale. He conseguido. De ser muy lejos. Entre las estrellas. Nuestro planeta es solo una gota de agua. Pero queremos proteger esa gota de agua para todos. La la la. Mis Pokémon. Vale. Este también. Vale. Pues ya está. He luchado contra todos. Eh. Lo debo hacer bien crecer. Vale. He luchado contra todos. Ni nadie a mí. Esto es para subir de niveles. Una barbaridad. Para supuestamente enfrentar la torre. Esa batalla que hay ahí. A ver. Vale. Voy por aquí. 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 Vale. Nos vamos a quedar por aquí. Estoy viendo. Ya hemos hecho el. Eh. Puedo entrar por ahí. Hostia. Aquí no es donde estaba antes. No sé. A ver. Voy a salir. Voy a salir. Y nos vamos a quedar. Aquí. En la puerta esta. Vale. No creo que. No sé si hay que hacer la torre de batalla. Para el. Es que está todo en inglés. Así que si no la han traducido. A lo mejor no entra. No en la parte. Solo es para legendarios o algo. No lo sé. Si lo sabéis. Déjamelo abajo en los comentarios. Por favor. Hay que hacerla. O no hay que hacerla. Para seguir con la historia. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Oye. Sabéis. Déjamelo ahí. Comentarios. Lo que queráis. O sea. Mi canal se me ha hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego.